La educación gratuita es lo que necesitamos en Chile, que la gente pueda estudiar, pueda desarrollarse, pueda proyectarse en un futuro con una educación buena y que sea gratuita, porque es lo que tiene que hacer el Estado, darnos a todos una educación buena y que sea gratuita para que este país tire para arriba.